Ehhh... Aquí tomando mi matecito Tus días de chill han acabado Ehhh... ¿Qué? ¿Sigues vivo? ¡No voy! Así es... He vuelto de la muerte... Y ahora... Como castigo para ti... Te tiraremos a la cámara de gas... Ehhh... ¡No! ¡Por favor! ¡Te lo pido! ¡No me lo metas a la cámara de gas! ¡No! ¡Por favor! Ehhh... Eso lo enseñará... ¿Y tú quién sos? Tus tiros... ¡Hajf! 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 Parece que estoy cagando weón... ¡Hajf! ¡Hajf! ¡Hajf!